Hola, buenos días a todos y a todas. Un gran gusto tenerlos acá en este, para nosotros, muy importante día de lanzamiento, digamos, un poquito informal, pero oficial, de este juego Grapho Game, en el cual hemos estado trabajando muchísimos años, y tenemos además desde CDTUC el honor y el orgullo de ser la primera contraparte de una versión en castellano, que está hecha en nuestro centro hace ya muchos años, con la colaboración de importantes académicos de esta universidad, particularmente quiero mencionar a Alejandra Meneses, quien hizo la creación del conocimiento, el modelo de conocimiento para el castellano de este juego, y Pablo Escobar, que va a hablar ahora un ratito a continuación de esto también. Grapho Game es un juego que se inició en Finlandia hace ya más de 15 años, y es un juego que fue desarrollado inicialmente para tratar a niños con dislexia, para promover su conciencia fonológica, y poco a poco este juego fue ganando popularidad, dada su efectividad en el aprendizaje a los fónicos, y rápidamente empezó a ser muy popular, se hicieron versiones en muchas partes del mundo, se ha probado en más de 20 países, y como les decía al principio, nosotros participamos de la elaboración y la prueba empírica de la versión en castellano. Nosotros, este programa tiene mucha investigación empírica detrás, tanto teórica para entender cómo se aprende a leer en los distintos idiomas, y consecuentemente poner ese conocimiento teórico en las decisiones que va tomando el programa a medida que los niños avanzan en su aprendizaje, eso es lo primero, y también tiene un fuerte respaldo empírico de pruebas experimentales que se han hecho en diferentes países del mundo con el juego. Nosotros les hemos dejado en alguno de los enlaces, que luego Almudena les va a repetir acá en el chat, les hemos dejado algunos papers, algunos meta-análisis que muestran cómo se comporta este juego, particularmente para dejar muy claro cuáles son sus verdaderos alcances, no generar expectativas desmedidas, porque la ciencia nos muestra que en realidad este juego, en algunas condiciones, se usa mucho mejor que en otras. Y me gustaría adelantar una de ellas, porque es muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, este no es un juego para dejar que los niños jueguen solos, este es un juego que idealmente tiene que ser acompañado por un hermano más grande que ya sepa leer, por un papá, por un maestro o maestra, pero no es un juego para que ustedes dejen al niño jugando y se vayan a hacer otra cosa. En realidad es muy importante que este juego sea acompañado, de hecho la evidencia más fuerte que muestran estos meta-análisis es esa. Este juego es efectivo siempre y cuando haya un acompañamiento de algún adulto a cargo del niño. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente este juego está diseñado originalmente para prevenir dislexia y por lo tanto no es un juego propiamente para aprender a leer, o sea, este juego no termina en grandes textos, ni cuentos, ni novelas, mucho menos. Estamos hablando de un juego que en realidad ayuda a fortalecer los precursores de la lectura, aquello que va antes de la lectura comprensiva. Esto es una comprensión muy clara de lo que son los nombres y sonidos de las letras, particularmente los sonidos de las letras, las composiciones en sílabas, los sonidos de esas sílabas y, por así decir, los rudimentos que permiten, con una buena mediación, seguir leyendo. Y por lo tanto, este juego, para también moderar las expectativas, no va a sacar a niños lectores comprendiendo leer. No es ese el propósito del juego. El propósito de este juego es fortalecer, favorecer y promover el aprendizaje exitoso de los precursores de la lectura, muy particularmente la conciencia fonológica. Esto, sin embargo, en un contexto como el chileno, es tremendamente importante porque lo que se ve muy claramente en toda la investigación de lectura, sobre todo en niveles socioeconómicos más desfavorecidos, es que el problema principal que tienen estos niños es justamente un insuficiente desarrollo de los fónicos. Bueno, eso en relación al programa, luego Pablo, Vicky y Camila, que saben este juego, lo conocen en profundidad, les van a mostrar esto. Quisiera decir unas muy breves palabras respecto de la versión que están ustedes en este momento pudiendo ver. Esta versión es la versión chilena. La versión chilena, nosotros, por el hecho de haberlo desarrollado en Chile y para Chile, hemos conseguido, y estamos muy agradecidos por ello, con la empresa que está distribuyendo gráficos a nivel mundial, que para Chile este programa sea completamente gratuito. Esto es muy importante, esto lo queremos agradecer a la empresa que está distribuyendo Grafogame, y también que queremos que en Chile se use, y se use ojalá lo más masivamente posible, porque aquí es gratis. En todos los demás países de habla hispana, por si hay personas que están escuchándonos, esto tiene un costo, ya que es un costo de 3 dólares por la descarga, o sea, tampoco es un costo demasiado alto, pero esto tiene un costo en los otros países. Salvo en Argentina, Panamá y Colombia, países para los cuales el BID lo ha comprado el sistema y va a estar prontamente disponible para su descarga. También decir que, si ustedes están en Chile, están tratando de descargar el programa y no resulta, es porque probablemente han sacado su cuenta de Gmail en otro país y por eso no los está reconociendo. Prueben sacar otra cuenta de Gmail desde ahora, desde su casa en Chile, y meterse al Play Store de esa manera. Esos son los datos prácticos que tengo que decirles, y ahora vamos a lo verdaderamente relevante, que es conocer Grafogame en profundidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía. Yo voy a hablarles acerca de la importancia que tienen los predictores tempranos del desarrollo de la lectura, y la idea de ello también es encuadrar un poco en ese contexto a Grafogame. Mi nombre es Pablo Escobar, mi acento, bueno, es mexicano, ya bastantes años también aquí en Chile, y siempre lo explícito porque de repente le ponen más atención a mi prosodia, más que lo que estoy diciendo, tratando de entender de dónde soy, entonces al tiro lo explícito. Bien, díganse, voy a partir, me gusta partir esto con esta anécdota que me sucedió por ahí más o menos de los años 90. No sé, algunos de ustedes recordarán este tema de los famosos forwards, las cadenas que le llegaban a uno por correo, y por allá de mediados de los 90 me llegó esto a mi hotmail, y esto fue lo que me comenzó entonces a motivar con respecto al estudio de la lectura. A ver, vamos a tratar de leerlo juntos. Dice, fíjense, según un estudio no importa el orden en el que las letras están escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí mismo, misma, sino la palabra como un todo. Personalmente me parece increíble. Y en verdad esto personalmente me parece increíble y es algo de lo que me motivó entonces en un inicio a tratar de entender cómo es que se daban los procesos de desarrollo lector, especialmente pensándolo en términos de, bueno, y cómo es que realmente nosotros conseguimos poder llegar entonces a una lectura, a una lectura de este tipo, ¿verdad? En este sentido entonces es muy importante considerar algunas cosas como por ejemplo, si nosotros comparamos la evolución del hombre de hace más de cuatro millones de años con respecto al momento en el cual se hizo la invención de la escritura, esta invención es algo sumamente, sumamente novedoso. Haciendo entonces esa comparación en esa gran historia, el hecho de que comenzáramos a escribir y en consecuencia leer, pues es algo relativamente novedoso. En este sentido entonces, obviamente, y dado que la lectura no es algo innato, la gran pregunta entonces es, bueno, ¿cómo es que nuestro cerebro se puede adaptar a esta nueva demanda cultural? En este sentido entonces, lo que se plantea es una hipótesis del reciclaje neuronal en donde, hay un delay, ¿verdad? Comparamos la evolución del hombre de hace más de cuatro millones de años con respecto al momento en el proceso de la invención Voy a esperar un poco, es bastante incómodo. Esta invención es algo sumamente, sumamente novedoso. Haciendo entonces esta... ¿Dónde está el delay, Almu? Ya, ya, Pablo, puedes seguir hablando. Ya, perdón, eh, perdón, este, pero sí no podía hablar porque estaba entonces eso ahí, eso ahí encimado. Entonces, claro, como les contaba, dado que la lectura no es innata, ¿cómo es que nuestro cerebro entonces se puede adaptar a esa nueva demanda cultural? Y en ese sentido entonces surge de manera muy fuerte la hipótesis del reciclaje neuronal que básicamente lo que plantea es que, bueno, determinadas áreas de la corteza cerebral que estaban involucradas en un tipo de información van a comenzar entonces a reciclarse para poder entonces dar pie a este proceso de la lectura. Y en este sentido entonces es bien interesante tratar de entender, bueno, cuáles pueden ser esos mecanismos ambientales que nos van a posibilitar entonces esta reorganización en términos de funcionamiento cortical que nos van a dar entonces la posibilidad de la lectura. Y entonces claramente uno de esos mecanismos ambientales que va a tener un fuerte impacto pues es el aprendizaje de la lectura. Es bien interesante cómo entonces algo que a la humanidad le costó millones de años, nosotros estamos esperando que en el curso de un año escolar los niños sean capaces de poder entonces aprenderlo. Y el tema es bien interesante porque entonces, claro, si ustedes ven ahí esos gráficos que yo les muestro, las pendientes de desarrollo que son estas, ¿cierto? Son bastante rápidas. Esto es con respecto al conocimiento de las relaciones grafema-fonema y cómo los niños a través de los años escolares, perdón, de los días escolares van entonces aumentando de una manera sumamente rápida entonces este aprendizaje. Algo similar también ocurre con respecto a la fluidez lectora, ¿cierto? Entonces, esto es bien interesante porque como les comentaba, si bien es cierto que esto es algo que una invención que a la humanidad le costó millones, miles de años, nosotros lo estamos esperando que ocurra entonces en los niños al cabo del primer año de escolarización y lo interesante y esto es lo relevante que nuestro cerebro sí es capaz de poderlo hacerlo y poderse entonces transformar. Lo que ocurre entonces es que hay un reciclaje de nuestra corteza, ¿cierto? Las neuronas que están en esa corteza se comienzan entonces a reciclar. Viene a haber entonces un reordenamiento con respecto a cómo estas áreas corticales van a comenzar entonces a procesar la información relacionada con la lectura. Dado que la lectura tiene un importante componente verbal, pues bueno, el hemisferio izquierdo va a tener entonces también un compromiso muy relevante y esto en la medida en la cual es posible llevarlo en el contexto del aprendizaje como una variable ambiental nos va a permitir entonces la automatización de ese proceso lector. Y entonces la gran mayoría de los niños lo logran hacer en menos de un año, pero hay un grupo que necesita un apoyo y ojalá ese grupo de niños los podamos identificar y de la manera más temprana. De ahí entonces surge la relevancia de estas que son llamadas las variables predictoras del desarrollo lector temprano. En este sentido la evidencia científica es muy amplia con respecto a identificar cuáles son entonces esas variables predictoras que incluso pudieran ser evaluadas en niños que aún no han iniciado formalmente el aprendizaje de la lectura y que eso es lo más importante, ¿cierto? No es esperar a que el niño falle, ¿verdad? Por allá de segundo, tercero, básico. Si es que nosotros incluso desde preescolar podemos hacer una evaluación y podemos entonces comenzar a identificar a aquellos niños en riesgo de presentar dificultades con la lectura. Entonces, bueno, la evidencia nos ha mostrado que por ejemplo el vocabulario es un importante predictor temprano, la comprensión oral que tienen los niños y una cosa bien relevante que también tiene muchísima evidencia de fondo es el tema de la lectura compartida. La posibilidad entonces de estar compartiendo con el niño este momento lector, bueno, se ha encontrado que entonces estas actividades conjuntas entre los niños, el adulto o quizá o el hermano mayor que tiene un mayor conocimiento, ¿cierto? Pues bueno, va a ser entonces una habilidad gatillante que va a posibilitar entonces el posterior desarrollo de la lectura. Pero hay otro grupo también de predictores que son más cognitivos y estos son bien interesantes porque se ha encontrado que van a ser aquellas variables que tempranamente nos van a permitir identificar aquellos niños que pudieran tener riesgo de presentar dificultades lectoras. Estas variables son el principio alfabético, la velocidad de denominación y la conciencia fonológica. El principio alfabético es básicamente el comprender las relaciones entre las letras y los sonidos que las representan o puede ser entre las letras y los nombres de esas letras, ¿ya? Ahora es bien interesante y bien relevante, claro, pensar en el aprendizaje simultáneo de las letras tanto por su nombre como por su sonido ya que esos dos conocimientos van a apuntar el conocimiento del sonido a las habilidades fonológicas necesarias para leer y el conocimiento de las letras al conocimiento ortográfico que también es fundamental para el proceso lector. Otra variable que también se ha encontrado que es muy buena es la velocidad de denominación. Este eventualmente quizá es un lector menos conocido pero no por ello menos relevante y que fundamentalmente es una tarea que mide la velocidad con la cual los niños son capaces de recuperar información fonológica u ortográfica desde sus almacenes semánticos de memoria a largo plazo. Se ha encontrado que por ejemplo aquellos niños que son más lentos para recuperar esa información pues son también aquellos que dos o tres años más adelante van a presentar mayores dificultades con la lectura. Y finalmente uno de los precursores tempranos que llaman más la atención es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica pues es esta habilidad que nos va a permitir reconocer y manipular los sonidos los sonidos del lenguaje. Por ejemplo si nosotros pensamos en la palabra pato ¿cierto? La palabra pato pues la pudiéramos segmentar en sílabas ¿verdad? Y recuerdo también en el preescolar cuando la profesora nos enseñaba y con el aplauso ¿cierto? O a veces también con aquella ranita pero ya en la representación gráfica de la palabra ¿no? Y entonces pudiéramos nosotros segmentar en sílabas la palabra pato pudiéramos también identificar palabras que riman con pato como pato, dato, saco y si a la palabra pato la P la cambio por una G pues como suena ¿verdad? Y si a la palabra pato le quito la P ¿cómo nos va a sonar? ¿verdad? O incluso puedes preguntar bueno ¿y cómo sonaría la palabra pato al revés? ¿verdad? Y que bueno esta la inversión pues ya sería una habilidad fonológica muchísimo más muchísimo más avanzada compleja porque ya también requiere de otros procesos cognitivos como por ejemplo la memoria de trabajo verbal que se sabe también es una habilidad muy importante con respecto al desarrollo de la lectura entonces bueno el punto es que la conciencia fonológica como ya les había comentado Ricardo es considerada como una de las principales variables predictoras tempranas del desarrollo de la lectura pero también es ella el núcleo principal para la explicación de sus dificultades de ahí que fundamentalmente lo que hace Grafogame es estimular los aspectos fonológicos de la lectura para entonces poder consolidar y muy importante automatizar las relaciones grafema-fonema de ahí que entonces el juego parte al nivel de los fonemas luego los niños van al nivel de la lectura de sílabas y finalmente hacia la lectura de las palabras que ese es entonces lo acotado que tiene Grafogame como una herramienta solamente llegamos entonces hasta el nivel de la decodificación de las palabras obviamente la lectura es más que la decodificación ¿cierto? yo creo que la decodificación es a la lectura como la plata la plata a la felicidad ¿no? la plata no es la felicidad pero a como ayuda ¿cierto? entonces la decodificación también no es leer pero a como nos ayuda para leer y nos ayuda mucho ¿por qué? porque precisamente en la medida en la cual nosotros tenemos mucha práctica repetición estimulación o exposición a los textos nosotros entonces logramos automatizar ese proceso y una vez que hemos automatizado ese proceso ganamos fluidez en la tarea y cuando nosotros ganamos fluidez permitimos liberar recursos cognitivos que nos van a facilitar entonces comprender lo que estamos leyendo en ese sentido entonces regresando a la primera diapositiva ¿verdad? pues lo que sucedió aquí con este texto es que nosotros reconocemos las palabras de vista las reconocemos como un todo ¿por qué? por esta práctica repetición estimulación o exposición a esas letras de ahí que entonces no necesitamos decodificarlas las reconocemos como una totalidad ganamos fluidez en la tarea y eso es lo que nos posibilita también poder comprender lo que estamos leyendo bien, muchísimas gracias voy a pasar entonces el micrófono a mi compañera Camila que ella les va a mostrar entonces bien al detalle cada una de las características de Grafogain muchísimas gracias Muy buenos días a todos mi nombre es Camila Martínez he colaborado con el CDT en el proyecto de Grafogain más allá algunos años comencé con mi tesis doctoral que estoy pronta a terminar esperamos y actualmente me desempeño en la Universidad de Higgins y sigo colaborando en el proyecto de Grafogain entonces ahora les voy a mostrar muy prácticamente los usos y las características que ustedes pueden modificar para sacarle el mayor provecho a la aplicación que les estamos presentando el día de hoy para eso les voy a compartir la pantalla para ir mostrándoles si ustedes tienen ya la aplicación sería muy útil que la abrieran en este momento para que yo les vaya mostrando y navegando en el juego al momento de abrir la aplicación lo que ustedes ven es esta pantalla donde se muestra las instituciones participantes en la creación de la versión en castellano de Grafogain e inmediatamente después entonces se entra a la página principal del juego donde ustedes pueden ver todos los avatars creados para el dispositivo que ustedes estén utilizando esos avatars se crean una vez descargada la aplicación y yo les voy a mostrar cómo se hace ustedes pueden seleccionar el avatar o el personaje correspondiente al niño que lo esté jugando desplazando los avatars en la pantalla o utilizando la barra de buscador aquí arriba e ingresando el nombre ahora aquí abajo a la izquierda ustedes ven tres botones el botón de más a la izquierda es un botón de menú el botón del medio es para crear nuevo participante o un nuevo avatar y el tercer botón es la configuración de los jugadores en el botón de menú entonces a ustedes se les despliegan cuatro posibilidades una de configuraciones en la cual ustedes pueden modificar el volumen de la aplicación y de los efectos de sonido y la definición la definición de la gráfica es particularmente importante dado que si ustedes tienen un dispositivo en el cual el juego no está funcionando o no se ve del todo bien ustedes pueden modificar la gráfica para que sea óptima para el dispositivo que ustedes están utilizando en la política de privacidad ese botón los redirige a una página web donde se describen todas las formas legales que tienen que ver con el uso de los datos y las políticas justamente de privacidad de los datos de los usuarios que tienen la aplicación la configuración de los jugadores o el administrador de jugadores se lo voy a mostrar en unos minutos más y el botón de salida es el botón que permite a ustedes cerrar la aplicación entonces el administrador de jugadores se los voy a mostrar más adelante porque como ustedes pueden ver está presente en dos partes en este lugar está en el botón de menú y también está en la pantalla principal así que se los voy a mostrar en unos minutos más ahora el botón para crear un nuevo avatar que ustedes ven aquí les da acceso a esta página en la cual ustedes ingresan un nombre el nombre del nuevo personaje o el nuevo niño que esté usando el juego y les permite seleccionar el género del avatar que ustedes van a utilizar para jugar luego simplemente presionan la flecha verde y les redirige a esta página en las cuales está la configuración del jugador en tanto los niveles que le van a ser presentados al niño como Pablo mencionó existen distintos niveles de decodificación y eso ustedes lo pueden definir aquí de tal forma de que el niño acceda solo a las letras acceda a sílabas o acceda a palabras o acceda a las tres entonces la caja que esté seleccionada será el nivel que le será mostrado al niño si es que las tres cajas están seleccionadas lo que hará el juego es progresivamente avanzar desde letras a sílabas y luego a palabras ustedes pueden entonces si es que el niño está en una edad muy temprana de la lectura seleccionar las letras o si es que el niño ya ustedes ven que el conocimiento de las letras es avanzado pueden saltar a las sílabas o directamente a las palabras ahora el botón de definir PIN les permite a ustedes seleccionar un código de seguridad asociado al personaje de tal forma de tal forma de que si es que hay más de un usuario en el dispositivo ellos accedan solo a su personaje y de esa manera no confundir los estados de avance de cada avatar porque el juego se adapta al aprendizaje del niño mostrando más avanzados ítems de dificultad más avanzada en cuanto el niño va aprendiendo entonces si es que hay más de un niño jugando lo ideal sería que cada niño tenga su personaje y de esa forma para evitar que los niños utilicen el avatar de otro niño se le puede entregar un código de seguridad que es numérico pero además tiene símbolos para que para los niños sea más fácil recordarlo ahora es posible también crear un avatar sin un código de PIN entonces el niño tendrá acceso directo al juego sin necesidad de ingresar este código de seguridad luego de definidas esas características los niveles de dificultad a los que el niño puede acceder y si es que se quiere o no un código de seguridad entonces se permite definir las características físicas del personaje que se va a utilizar se puede elegir color de piel color de cabello color de polera y color de pantalones como verán más adelante las posibilidades de estos colores van creciendo a medida que el niño va jugando porque se le van entregando más posibilidades ahora les voy a mostrar el administrador de jugadores que como les dije está tanto dentro del botón de menú como en su propio botón de administrador de jugadores en la página principal el administrador de jugadores lo que hace es entregarle las características de todos los avatars que han sido creados en el dispositivo entonces ustedes ven una tarjeta para cada avatar en el cual si ustedes presionan la letra I verán información del tipo tiempo de juego porcentaje de respuestas correctas y verán también algunas alertas que en este caso es celeste significa que el niño ha jugado poco tiempo en ese nivel pero si el niño ha jugado muy poco tiempo en ese nivel esa alerta por ejemplo será amarilla indicándoles que tienen que prestar especial atención a ese niño en ese nivel además ustedes pueden acceder a las letras aprendidas que son las letras que han sido entrenadas por el niño en el nivel de letras entonces en este caso este niño ha jugado todas esas letras y están bien entrenadas y ven un signo de exclamación aquí que significa que hay un error en ese hay un problema particular en esa letra que está siendo confundida con otra letra si ustedes presionan en este caso en la letra Y les mostrará con qué letra ha sido sistemáticamente confundida durante el juego ahora en configuración para cada jugador ustedes lo que pueden hacer es modificar la configuración inicial de tal forma de que si es que las letras ustedes consideran que ya está bien avanzada las pueden deseleccionar o por el contrario las pueden volver a seleccionar si ustedes creen que es necesario repasarlas lo mismo pueden hacer con las otras también pueden modificar el nombre y el género del avatar entonces esta es la forma que ustedes tienen para modificar las características de cada personaje ahora para entrar al juego entonces cuando ustedes ya tienen creado el avatar lo seleccionan y verán inicialmente esta pantalla el juego tiene una distribución una disposición de un mapa en el cual se les van mostrando los distintos juegos que el niño puede jugar la primera vez que ustedes entran entonces el juego les ofrece un cofre porque tienen recompensas iniciales para la motivación del niño en este caso el cofre contenía dos bolsas de dinero y unos fuegos artificiales estas características pueden ser utilizadas más adelante cuando el niño lleva un tiempo efectivo de juego de aproximadamente 10 minutos luego les voy a mostrar el detalle de esto entonces así es como se ve entonces el mapa en general al niño se le ofrecen tres posibilidades de juego que en realidad son las gráficas en la forma gráfica en la que se presentan porque la actividad es siempre la misma y consiste en seleccionar el ítem que corresponde a aquel sonido que el niño ha escuchado a través de los audífonos o los parlantes en este caso por ejemplo el niño escuchará y deberá seleccionar así que la respuesta es correcta se marcará aquí una barrita verde este es el caso del nivel de las letras tenemos nivel de sílabas otras sílabas y tenemos palabras como ya les había comentado entonces esto avanza progresivamente por la dificultad a menos de que ustedes seleccionen el nivel particular que ustedes desean que el niño entre cuando el juego el juego termina entonces al niño se le muestra el nivel de el nivel de efectividad en este caso estaba al 100% correcto ustedes pueden ver que aquí abajo en la derecha se ve la barra completa verde si es que el niño tuvo algún error esa barra tendrá una marca roja además si el niño comete un error lo que hace el juego es reforzar el aprendizaje de forma de que se borran todos los distractores y al niño se le muestra nuevamente la respuesta correcta para que la pueda seleccionar ahora otra característica del juego como ustedes pueden ver este reloj ha ido cubriéndose de verde y estos de aquí se han ido vaciando les voy a mostrar cómo se veía antes como ustedes pueden ver aquí el reloj está casi completamente blanco y estos dos círculos están casi completamente rojos esto es el tiempo efectivo de juego del niño cuando estos se van vaciando entonces cuando el niño puede utilizar las características que son puramente de entretenimiento que son para modificar las características del personaje y en este caso por ejemplo ya cubrimos todo el tiempo efectivo de juego terminamos el reloj se completó de verde y por lo tanto dio la vuelta completa y ahí dice por uno dio una vuelta completa de tiempo efectivo y se habilitó esta característica de acá y además apareció el mercado y apareció el libro de stickers eso significa que el niño puede utilizar las monedas que ha ido juntando como reforzamiento del aprendizaje para poder hacer algunas cosas con su personaje en este caso por ejemplo lo que yo hice fue utilizar la carta inicial que se nos entregó en el cofre de fuegos artificiales y lo que se ve entonces es una iluminación en 3D en la cual en el mapa aparecen unos fuegos artificiales además en el libro de stickers lo que uno hace es un libro de stickers coleccionable entonces puede ir adquiriendo de estos monos que hay aquí de estos personajes que hay aquí y pegarlos en el libro de stickers y finalmente lo que hice fue ingresar al mercado y comprarle al niño al avatar un helado ese helado permanece permanece en el personaje y será después visible en el mapa además lo que se puede hacer en este caso es modificar los colores de la ropa del niño y del cabello como les mostré inicialmente ahora como ustedes pueden ver aquí hay un nuevo botón de menú dentro del juego en ese botón de menú se desplegan 3 nuevas posibilidades en la configuración ustedes nuevamente pueden modificar la calidad de la imagen el volumen del audio y tienen una nueva configuración del jugador en la configuración del jugador entonces ustedes también pueden internar dentro del juego modificar los niveles a los cuales el niño tiene acceso esto está por supuesto sincronizado con la configuración de la página inicial de forma de que es siempre en la misma configuración además tienen un botón de carta de carta del jugador en el cual se muestra nuevamente el tiempo de juego el total de respuestas correctas y las alertas que yo les mostré inicialmente finalmente tiene el botón además de letras conocidas que es nuevamente el estado de avance del entrenamiento de las letras que han sido practicados durante el juego y tiene un botón que se llama estado de adaptación en el cual ustedes pueden ver el porcentaje de avance en el entrenamiento de las letras de las sílabas o de las palabras aquí arriba dependiendo de cómo corresponda entonces en este caso por ejemplo este no tiene entrenamiento de sílabas y tiene un 0% de avance en todos los niveles de la sílaba y finalmente entonces para salir del juego ustedes dentro del botón de menú presionan el botón de salida y en la página inicial apretan el botón de salida y como les comenté esa es la forma de cerrar la aplicación esa es entonces la presentación espero que les sea de utilidad ahora Vicky les va a mostrar cómo entonces hacer mejor uso desde la perspectiva pedagógica de las características que les muestro Hola mi nombre es Victoria Espinosa como les decía Camila les voy a dar algunas ideas en realidad sugerencias para trabajar el software desde una perspectiva didáctica que en realidad la puede ser cualquier persona no necesariamente el profesor sino que ahora en este momento en esos tiempos en la casa la mamá o como decía Ricardo al principio un hermano o alguien que pueda ayudar a los niños bueno yo soy profesora básica trabajo también en CDT y desde hace algún tiempo me incorporé al equipo que está trabajando como con este relanzamiento de CDT o sea de Grafogame en Chile no me avanza la PPT voy a cambiarla porque algo pasó voy a volver a compartir primero que nada como aclarar un poco que lo que voy a darles son solo ideas son para que la gente no se sienta presionada estoy metida yo en montones de chats y de grupos en que la gente se da consejos de qué hacer en tiempos de pandemia que estamos encerrados mamás profesoras y en el fondo desde la perspectiva del aprendizaje el ideal es que los niños no pierdan este tiempo para aprender pero tampoco que sea un tiempo de presiones porque tal como nosotros los niños también están viviendo esta pandemia también están encerrados también están estresados también lo están pasando mal y tienen sus propios sus propias preocupaciones entonces uno puede seguir los consejos en la medida de lo que puede y en el fondo tratar de que el aprendizaje sea un espacio de interacción no un espacio entretenido y no un espacio de presión porque si no lo que vamos a lograr es que los niños finalmente vean este juego u otras opciones de aprendizaje como algo negativo esto tiene que ser entretenido lo tenemos que pasar bien tenemos que estar felices mientras aprendemos y si no mejor hagamos otra cosa y no nos presionemos ni nosotros como mamás como papás o como profesores ni los niños tampoco ya lo que vamos a hablar primero es lo que decía Ricardo al principio que tocaba el tema de la investigación me estoy basando en estas ideas mucho en la investigación que se hizo un meta análisis que tomó 28 investigaciones a nivel internacional y vieron cómo funcionaba este juego en distintas formas con distintas formas de implementación y lo principal es que se vio que en realidad el juego funcionaba mejor cuando el niño estaba acompañado ya de un adulto muchas de estas pruebas fueron hechas con profesores ya pero en realidad lo importante es que esté en compañía del adulto y ahora les voy a explicar un poquitito por qué esto es una teoría planteada ya hace harto tiempo pero existe como un triángulo que promueve el aprendizaje a través de la tecnología y que tiene que ver con la interacción humana en el fondo la primera interacción con la tecnología no es tan positiva como la interacción a través de otra persona que está enseñando o que está dándole significado a esta relación entre el niño y la tecnología entonces se llama como el triángulo de la tecnología y el aprendizaje que involucra a este adulto que en este caso lo situamos como la mamá el papá el hermano porque estamos encerrados en la casa pero que en general se promueve o se habla del profesor la tecnología que en el caso específico que estamos viendo ahora sería grafo game y el niño o el estudiante que aquí yo puse por ejemplo una niñita ¿por qué es importante que el adulto acompañe al niño? una de las principales hay dos ejes importantes el instruccional que es el que vamos a hablar después y la motivación ya es muy importante en el fondo que el niño juegue con un adulto porque esto le promueve una mayor motivación frente a sus propios aprendizajes y frente al uso de este juego ya por un lado la relación esto mejora la relación adulto-niño y genera un apoyo emocional frente a la tarea que está haciendo el niño o el estudiante ya por otra parte al jugar juntos no es que el adulto esté sentado al lado y haciendo otra cosa sino que la idea es que juegue con el niño al jugar juntos el adulto también comprende el juego sabe de qué se trata ¿cierto? y de esa forma también puede ayudar un poco más al niño también se involucra en la tarea del aprendizaje el adulto se involucra y no solamente es como un acompañante sino que es un compañero en este aprendizaje para su hijo o para su estudiante ¿ya? y también algo súper importante son los mensajes de apoyo que si el niño se equivoca para que no se frustre ayudarlo ¿cierto? decirle que lo está haciendo bien sigamos un ratito más ¿cierto? para que completemos el tiempo mínimo de juego que la idea bueno después lo voy a decir pero la idea es que igual los niños no jueguen tanto tiempo seguido pero que por lo menos traten de jugar diez minutos de juego en el fondo de juego específico y también aprovechar de pasar tiempo juntos lo que siempre cuando la gente me pregunta por ejemplo por los libros de lectura del colegio cuando los niños lloran y los obligan a leer hay que leerle los libros en el fondo la idea de la lectura en general es tratar de asociarla con algo placentero con algo positivo entonces si yo pongo al niño a jugar y lo obligo a jugar los diez minutos y ponte que no le gusta el juego va a odiar el juego y va a odiar la lectura en cambio si nosotros pasamos tiempo juntos que es algo que generalmente los niños buscan con sus adultos significativos esto va a promover un acercamiento emocional más positivo hacia la lectura y que finalmente lo puede vincular en este caso con la lectura específica de sí la del reconocimiento de letra y palabra pero a futuro si es que uno además le lee cuentos al niño con la lectura misma y bueno y el otro eje de este acompañamiento adulto es el apoyo cognitivo ¿ya? y eso ¿qué quiere decir? que uno puede trabajar activando conocimiento frente a situaciones nuevas por ejemplo si el niño aparece una letra que no conoce que lo vamos a ver después que va pasando gradualmente en el grafo game si aparece una letra nueva y el niño queda en la duda y no se atreve a responder a lo mejor ahí el adulto le puede decir mira esa letra es la letra por ejemplo si es la M esa es la M con la que comienza la palabra manzana a ver probemos y si el niño se equivoca tratar de hacerle la diferenciación entre los distintos fonemas ¿cierto? con el que se equivocó y con el que correspondía también uno puede ir verbalizando las acciones del juego eso genera también un apoyo como al desarrollo del pensamiento de los estudiantes que inicialmente cuando son pequeños que es la edad en el fondo la que están todavía jugando este juego aprendiendo a leer muchas de las acciones que promueven el desarrollo del pensamiento están relacionadas con verbalizar con repetir lo que uno está diciendo y eso lo hacen mucho las profesoras cuando trabajan en la sala que obviamente la profesora sabe que la M y la A suenan más pero la profesora lo verbaliza para que de esta forma lo que la profesora hizo el niño lo internalice en sus propias acciones y en su propio pensamiento eso también lo puede hacer un papá o una mamá o un hermano en la casa o una abuelita por otro lado también se comprobó en este metanálisis que la conversación acerca del juego y la conversación que se puede dar durante el juego también promueve a la comprensión a la comprensión del aprendizaje en este caso no de la comprensión de lectura sino que de la comprensión de lo que estamos haciendo de lo que estamos aprendiendo en este nivel por ejemplo estamos viendo fonemas o estamos viendo letras en el siguiente vamos a ver sílabas y luego palabras y para qué nos sirve en el fondo leer todo eso y ese apoyo permitiría después pasar a una transferencia para la lectura de textos ya que como decían como decían antes Pablo y Camila este software está hasta lectura de palabras pero la idea es que después cuando el niño ya maneje se maneje a nivel de lectura de palabras pueda transferir esos conocimientos a la lectura de textos que eso es algo que todavía es más difícil de comprobar o de ver en los resultados de las investigaciones ahora les voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo uno podría ver o cómo podría apoyar el trabajo por los niños por ejemplo cuando en Grafo Game se presenta una nueva letra tiene el juego así que de alguna manera igual es algo que permitiría al niño como hacer conciencia de este sonido de manera autónoma se presenta sola y sale el sonido por ejemplo ahí sale la M entonces uno le podría decir al niño a ver esta letra es nueva escuchemos de nuevo el sonido repitámoslo juntos que otras palabras comienzan con y también uno podría mostrarle si el niño tiene alguna dificultad cómo pongo la boca para hacer ese sonido porque si bien en la aplicación salen los sonidos obviamente no estamos viendo a la persona que emite el sonido entonces es importante decirle aquí juntamos los labios a ver hagámoslo junto y eso puede ser más significativo para el aprendizaje del niño también cuando hay errores siempre los tenemos que ver como una oportunidad ¿cierto? entonces por ejemplo acá en este caso salió la M pero el niño la confundió con la G ¿cierto? con la G y entonces podemos hacer repetir los sonidos juntos y ver las diferencias que hay entre los sonidos sentir en la forma como articulamos las diferencias que tienen estos dos sonidos por ejemplo con la M yo junto a mis labios la G la hago atrás ¿cierto? en la garganta en el paladar entonces esas cosas son importantes de que el niño las sienta y claramente son ideas que al niño no se le van a ocurrir el niño va a seguir jugando si lo está haciendo solo en cambio todas estas oportunidades que se dan se dan basadas también en la interacción y también podemos asociar estos sonidos con palabras lo que hace más significativo la concepción o el conocimiento del mismo sonido y ahí también en la investigación surgía la duda de si esto solo lo pueden aplicar profesores ya que justo como la dificultad que tenemos en este contexto en que en realidad el acceso de los profesores a los estudiantes es limitado ¿ya? entonces se vio que en realidad no era necesario se trabajó también en algunas escuelas con personas voluntarias y vieron que tanto los profesores como los que no eran profesores podían dar el mismo nivel de apoyo emocional de apoyo instruccional de apoyos para la motivación y del andamiaje en el fondo de ayudar al niño a poder ir construyendo poco a poco la autonomía en el uso y en el aprendizaje de la lectura otra cosa importante es lo del tiempo de juego ya sería súper bueno en el fondo que uno generara una rutina de aprendizaje en la casa y generara por ejemplo decirle al niño vamos a jugar al juego tres veces a la semana el lunes el miércoles y el viernes por ejemplo depende de cada familia de las posibilidades de cada uno ya vamos a jugar y vamos a jugar diez minutos ya como decía Camila son diez minutos la idea es que uno juegue diez minutos de jugar de juego mismo pero como uno también pasea por el mapa y todo eso se convierte en 15 o en 20 minutos de estar jugando con el niño en la aplicación lo que en el fondo igual está acorde con las sugerencias internacionales que dicen que los niños por ejemplo los menores de 5 años debieran tener una hora máxima de pantalla al día 20 minutos está completamente dentro de eso y ya los niños mayores de 6 años depende un poco de los criterios de cada papá la idea es que los niños no estén pegados a la pantalla todo el rato que nosotros si queremos enseñarle a leer al niño es súper importante también leer cuentos con el niño leer, leer hacer otro tipo de actividades narraciones otro tipo de cosas pero esto nos va a apoyar con el aprendizaje sistemático de la relación entre fonemas y grafemas y con la decodificación que es algo que muchas veces les cuesta a algunos niños y algunas herramientas útiles del software que algunas las mostró ya la Camila pero las voy a volver a mencionar de todas maneras es esto que nos puede servir para ver cuánto tiempo hemos jugado la parte del perfil de cada jugador el porcentaje de respuestas correctas porque así vemos más o menos hemos jugado a lo mejor muchos minutos pero todo ha sido incorrecto entonces también es bueno saberlo y bueno y tenemos información general de cada jugador yo en este caso me centro en un solo niño pensando que lo vamos a trabajar en la casa que en general uno tiene un niño como una edad de aprender a leer también las profes pueden recomendarlo yo lo he tratado de recomendar también a todas las profesoras con las que tengo contacto porque es súper interesante poder sugerir solo a los papás y tal como ahora estamos sugeriendo algunas alternativas de uso y de manejo coordinado papá hijo eso también puede involucrar a un profesor o un educador que lo sugiera en su curso con sus estudiantes acá también esto permite guiar el aprendizaje como decía la camia aquí están las letras trabajadas y las letras entre comillas con problemas y cuando nosotros vemos ahí por ejemplo que esto fue yo jugué no era una confusión real pero que la U por ejemplo en este caso el niño la confundía con la T entonces eso nos permite aclarar confusiones si yo me meto acá y veo que mi hijo se equivocó a otras veces y confundió sistemáticamente la misma letra con otra en particular podemos hacer otro tipo de actividades podemos buscar palabras en libros podemos hacer juegos de tarjeta podemos buscar palabras en internet ciertas imágenes para poder trabajar la apropiación y la asociación adecuada de cada sonido con el grafema o con la letra que corresponde y entonces eso es súper importante porque es algo que podemos hacer en la casa con facilidad y que ni siquiera tenemos que estar atentos a cuáles son los errores sino que después nos salen aquí en esta guía aquí se ve chiquitito pero es lo que mostró la Camila que es el progreso por niveles también es súper importante porque nos sale por ejemplo ahí se ve que todas las letras ya el niño hizo las asociaciones correctas grafema fonema pero todavía tiene problemas con algunas sílabas salen en verde las que ya están completas en amarilla las que se han trabajado un poco y en blanco las que no se han trabajado todavía entonces ahí uno sabe qué ha trabajado entonces para poder también complementar el aprendizaje con otro tipo de actividades uno podría también centrarse en las letras que el niño conoce y en las cosas que todavía son un desafío y bueno y eso en realidad la actividad la aplicación tiene múltiples posibilidades pero va a depender un poco de cada uno como les decía de los desafíos que cada uno se pueda plantear dentro de la realidad en la que nos encontramos porque no es fácil en realidad no es fácil para nadie pero nos parece que esto facilita de alguna manera el aprendizaje y facilita que los niños que están ahora en primero básico sobre todo en el fondo pueden ocupar los niños más pequeños también pero los niños que están ahora en primero básico quizás esta pandemia los está privando del acceso a un aprendizaje que es fundamental para desenvolverse después en la escuela puedan también aprender o al menos llegar cuando puedan volver a clases con una base un poquitito más avanzada o más evolucionada respecto del aprendizaje de la lectura eso muchas gracias ojalá les haya servido ahora deberíamos pasar a las preguntas Ricardo ¿no? algo pasa vamos a esperar un poquito a ver bueno muchas gracias Pablo Camila y Vicky muy buena presentación tenemos muchas preguntas las voy a tratar de ir agrupando hay algunas que son más de uso creo Camila que tú tal vez las puedes contestar más apropiadamente la primera es si los niños eligen su nombre de usuario si el nombre de usuario se define al crear el personaje y por lo tanto puede ser definido por el por el cuidador padre o profesor o puede ser definido por el niño lo más probable lo mejor creo es que lo define al niño y el cuidador le ayude a escribir y que por lo tanto de esa forma quede definido y de una manera correcta disculpen estoy sin sonido de momento ahora sí ahora sí Camila y en la misma línea se pregunta si se pueden agregar palabras o agregar formas acentos distintos de algunas regiones específicas en fin si se puede intervenir en el programa en su base de conocimiento de momento la versión chilena es la versión general del idioma hispano pero la idea es ir haciendo versiones más locales probablemente agrupadas por sectores regionales más o menos grandes que permitan hacerlo significativo localmente y así modificar algunas palabras que sean propias de la región o algunos acentos que sean propios de la región pero eso está todavía por ser trabajado Camila creo que la pregunta es más específica respecto de esta versión si es customizable o sea si los usuarios pueden ellos mismos cambiar palabras perfecto en ese caso no esta versión de momento es la versión que está disponible para el idioma castigar perfecto perfecto esta pregunta es como más para para Vicky respecto de la edad de inicio Vicky hay dos preguntas a este respecto una si se puede aplicar a un niño de cuatro años y en la misma línea si hay experiencia con niños no lectores mayores de siete años o sea yo no no sé si es que hay experiencia con niños pero de todas maneras debiera ser que sí en el fondo porque si trabajamos con niños con dificultades de la lectura claramente hay muchos niños los que tienen dificultades en la lectura presentan un como aprendizaje tardío de la lectura entonces mayores de siete años de todas maneras se puede trabajar ya quizás niños muy mayores que no hayan aprendido a leer de doce años por ejemplo ya sería poco motivante como la interfaz porque es muy para niños pequeños pero para un niño de ocho años de nueve años que aún no aprendió a leer de todas maneras porque es la misma metodología que ocuparíamos en el fondo para enseñarle a un niño de seis años es la misma que ocuparíamos para un niño de ocho y este software o sea esta aplicación en particular fue diseñada para niños con problemas de aprendizaje de la lectura así que de todas maneras sería bueno y respecto del niño pequeño en realidad sí se podría jugar con niños más pequeños si bien el objetivo educativo en el fondo de los cuatro años aún no es la lectura si es que la mamá el papá o la persona que esté acompañando al niño está interesada en jugar con el niño y ver que el niño o sea y ver en realidad hacerle un seguimiento de la motivación ¿cierto? de si le interesa interactuar si le gusta el juego ahí yo lo recomendaría si el niño no tiene ningún interés en aprender a leer todavía y no le interesa el juego le ponemos la aplicación y no le agrada yo no lo forzaría porque eso puede ser como contraproducente hay una pregunta muy técnica si se puede usar el juego sin conexión a internet Camila el juego actualmente es descargable y no es en línea o sea una vez que está en el celular queda disponible en el celular o en la tablet y Pablo ¿nos puedes hablar un poquito más de la inteligencia del sistema? o sea ¿cómo toma las decisiones el sistema? el juego Pablo ¿me escuchas? bueno es bien interesante la pregunta Ricardo claro porque claro el grafo game a diferencia de otras aplicaciones tiene este algoritmo a la base que posibilita que se vaya ajustando de forma autónoma el desempeño del niño en ese sentido entonces por eso fue muy relevante la investigación al inicio de Alejandra Meneses profesora de la facultad de educación de la Universidad Católica quien ella determinó la progresión de los estímulos o de los ítems que se van a presentar en el juego de tal manera que entonces a medida que el niño va avanzando y comienza a tener una tasa mayor del 70% de aciertos el juego automáticamente se va ajustando para ponerle un nivel de desempeño mayor y si el niño en ese desempeño mayor sigue avanzando progresivamente de lo contrario retrocede afianza entonces esa habilidad anterior y entonces continúa avanzando esto es bien relevante porque fundamentalmente si lo pensamos es el sueño de Vygotsky cuando Vygotsky hablaba de determinar la zona de desarrollo próximo del niño y desde ahí comenzar a trabajar pues bueno hacerlo eso online uno a uno es algo complejo pero la tecnología precisamente nos da esa posibilidad y grafo game entonces a la base tiene ese algoritmo que posibilita entonces irse ajustando automáticamente al desempeño del niño de ahí entonces nunca va a haber un juego igual a grafo game porque en el sentido de que dos niños van a tener el mismo juego no el juego se va a ir acomodando automáticamente a ese desempeño mostrando entonces trayectorias distintas de juego dependiendo del ritmo y el nivel de cada uno de los niños alcanzado en el juego Gracias Pablo hay una pregunta Camila que la podemos contestar en conjunto tal vez que es la pregunta respecto a si un profesor o un grupo de profesores o incluso un colegio completo puede implementar la versión perdón ver y superfisar el perfil de varios niños por ejemplo un curso completo que está trabajando en grafo game Sí con respecto a eso les puedo comentar que hay otras versiones de otros idiomas que contienen la capacidad online de que el niño juegue ya sea en la casa o en el colegio en dispositivos distintos y a través de una cuenta que el profesor maneja entonces el profesor tiene acceso al progreso individual del niño de todos los niños de un salón o de un colegio esa es una capacidad en línea que existe en otras versiones de otros idiomas y que bueno estamos pensando en implementar en Chile y ahora tú puedes continuar con la respuesta y bueno en realidad eso es un trabajo bastante grande y adicional al programa y lo más probable es que si logramos traer esa implementación a la versión chilena lo más probable es que esa capacidad sea de pago pero no lo sabemos todavía porque todavía ni siquiera hemos empezado a trabajar en ello hay una pregunta respecto si es posible incluir en alguna actualización de los juegos un apoyo visual que sirva de retroalimentación al niño del punto articulatorio del fonema la pregunta creo que alude a esta representación del aparato fonoarticulatorio para ver exactamente cómo hacer para que suene el denominado fonema no sé si alguno de los tres quiere contestar esta pregunta yo creo que lo puedo responder de una forma general en el sentido de que técnicamente creo que es posible pero no se ha implementado en ninguna de las aplicaciones de grafo y por lo tanto sería una característica completamente nueva que no está necesariamente dentro del modelo del juego perfecto perfecto y hay una pregunta que está es una pregunta para ti Vicky es me preocupa que mi hija de siete años identifica los fonemas y sílabas pero no es capaz de ligar en palabras se frustra mucho ¿hasta cuándo es normal que no puede ligar? creo que las clases online no le han servido nada es difícil decir hasta cuándo es normal en el fondo porque el aprendizaje de cada niño varía varía entre uno y otro probablemente también depende de la exposición que ha tenido a la enseñanza igual es súper distinto la clase online que la clase presencial sobre todo para enseñar la lectura que yo trabajé harto tiempo en primero básico enseñando a leer y es un tema árido o sea si bien a uno como profesor le apasiona los niños se aburren se aburren escribiendo se aburren hasta que se dan cuenta que pueden leer hasta que se dan cuenta que esas palabras esas sílabas después se constituyen en textos que son entretenidos entonces no sé lo que yo te recomendaría o le recomendaría a esa mamá en el fondo es es ocupar por un lado la aplicación Graphogame le va a servir un montón porque pasa justamente desde letras a sílabas y luego de manera natural a palabras pero sobre todo le leería le leería cuentos todos los días sentarte con ella al lado e irle señalando para que ella pueda hacer esa asociación de que esas palabras que pueden o esas letras esos signos que quizás son tan aburridos ahora que no sabe leer son historias maravillosas y que le van a generar también una conexión con su mamá o con la persona que la esté acompañando Sí, completamente de acuerdo creo que la lectura compartida ayuda mucho a eso y a los niños hay que construirles una narrativa una historia de que esas cosas negritas que están ahí debajo del dibujo están llenas de significado uno puede hacer muchos juegos con esa metáfora y los niños van a enganchar muy rápidamente y se van a interesar por romper el significado de esas cosas negritas que están ahí debajo del texto entonces yo le recomendaría a esta mamá que más que usar una estrategia o sea como estrictamente más pedagógica de ensayo irse por el lado del juego o sea cuente historias bonitas y el niño rápidamente se va a interesar por romper ese código hay otra otra serie de preguntas Camila respecto de si podemos seleccionar exactamente el conjunto de letras con el cual queremos trabajar Sí actualmente en la aplicación eso no es posible las letras avanzan a medida que el niño va alcanzando un cierto porcentaje de éxito en sus respuestas y por lo tanto empieza desde las primeras que se enseñan también en el currículum y luego va avanzando hacia las más difíciles terminando con la doble L la CH etc. Sí es importante solo quiero complementar para la persona que preguntó esto que es importante considerar lo que decía Pablo debajo de este juego hay toda una teoría de cómo se aprende a leer en castellano que está muy elaborada y por lo tanto no se puede segmentar esa teoría esa teoría es completa y por eso es que este juego no pretende eso no pretende hacer un entrenamiento fónico específico para eso existen cientos de otros juegos en la web incluso gratuitos este juego tiene por propósito que el niño fortalezca su modelo del conocimiento completo respecto a la lectura en castellano y el juego va evaluándolo de manera sistemática para que eso sea posible hay una pregunta respecto a cómo funciona el juego para niños con dislexia ¿alguien quiere contestar? ¿Pablo? Yo puedo yo puedo comentarles precisamente ese era el punto fuerte de la investigación que hicimos ¿no? la idea era poder comprobar la efectividad del juego tanto con niños con dislexia como con niños con retraso lector ¿no? Eventualmente en el contexto internacional la evidencia es sustancial con respecto a la efectividad que tiene la herramienta de niños con dislexia ¿no? Aquellos niños que precisamente su principal dificultad lectora tiene un importante componente fonológico a la base ¿no? Nosotros probamos la efectividad del juego en niños con dislexia en Chile y resultó efectivo especialmente que ayudaba a mejorar la rapidez con la cual los niños lograban recuperar las etiquetas fonológicas la velocidad de denominación y también de manera muy especial hicimos esta investigación acá en Chile con niños con retraso lector que son estos niños que además de tener un compromiso fonológico también tienen retrasos en otras habilidades cognitivas como el vocabulario la comprensión oral aquellos niños que realmente es más complejo aprender a leer y que también es una cantidad comparativamente más grande de niños que presentan dificultades en la lectura y fue precisamente en ese grupo en donde nosotros encontramos que la herramienta tenía una mayor efectividad entonces en general la herramienta es efectiva y está en verdad está muy orientada hacia niños con dislexia tanto estos niños con esta dislexia fonológica como también niños que presentan dificultades más bien asociadas también a características eventualmente quizás socioeconómicas que también puedan estar explicando sus dificultades en la lectura bueno creo que no tenemos más preguntas muchas gracias Camila Pablo y Vicky muchas gracias Cami particularmente no dije al principio lo digo ahora entre esta versión final de 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 grafo game creo que no habría sido posible sin la entusiasta participación de Camila desde su tesis doctorado y su relación luego con con grafo game así que muchas gracias Camila gracias Vicky gracias Pablo gracias a todos ustedes por habernos escuchado y